Nicaragua Justicia y democracia Que supere dictaduras Tan absurdas Y burdas Que no me duela respirar Un país tolerante En que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia Y no te olvidaremos El poder es tu voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social No hay progreso social Democracia ni justicia Que no te olvidaremos El poder es tu voz No hay progreso social No hay progreso Darío Noticias La manera más eficiente de informarte 89-3 Calidad que se escucha Darío Noticias Amigas y amigos, ¿qué tal? Tengan todos buenas noches Gracias por acompañarnos a esta hora En una edición más de Noticias Live Nuestro noticiero estelar A través de nuestra página en Facebook Radio Darío 89.3 Les saluda en esta noche De martes 13 de agosto Del año 2019 Francisco Torres Tapia A nombre de quienes hacemos posible La producción y emisión de este noticiero Agradecemos por su sintonía A esta hora para informarse Con nosotros. Recuerde que Podemos ampliar nuestra cobertura informativa Si usted te comparte Esta transmisión en vivo, así no Solamente usted se informa con nosotros Sino todos sus contactos A través de su perfil en Facebook Vamos a iniciar con las Informaciones que hemos preparado para esta noche Iniciamos con la denuncia Que hizo la señora Evarista Cárcamo Ante la Comisión Permanente De Derechos Humanos. Evarista Cárcamo es la ciudadana nicaragüense Que fue agredida por una trabajadora De un palí en Managua Hace una semana Ella, ante la CPDH Exigió, en este caso La cadena de supermercados Walmart Ofrezca una denuncia pública Tras lo que ocurrió ayer Un sujeto identificado Como Richard Lugo Y representante de esta cadena Se comunicó con ella Vía telefónica Para ofrecerles disculpas La víctima, en este caso La señora Evarista Cárcamo Denunció ante la CPDH Exige que la denuncia sea pública Para tratar de En este caso Reparar Los daños que le ocasionaron Las agresiones Por parte de la colaboradora De este supermercado Darío Noticias El día de ayer Hace una llamada Por parte del Walmart Este Tuvimos un diálogo Grabé Ese diálogo que tuvimos Realmente yo siento Que no tienen pues Ganas de hacerlo público La Dime una disculpa Realmente de lo que sucedió El día lunes 5 de agosto Por parte de su empleada Que fue agredida A su establecimiento Solo por el hecho De haber preguntado Porque no podía ingresar A su cadena De Walmart Que Que palí uno de ellos Claro Y pues Ahí está el audio Está toda la conversación Que se realizó el día de ayer Y Realmente No me siento satisfecha Porque hay muchas preguntas Tanto mías Como De personas Realmente Y Y aquí estoy cuidando La cara Todavía Pidiendo pues Que ellos también Lo hagan Que también Hagan una Disculpa Pública Y que pues Aclaren muchas situaciones Que sucedieron Darío Noticias Gracias por continuar Informándose con nosotros A esta fecha Ascienden a 10 Las víctimas Mortales Por dengue En nuestro país Les invito a ver El siguiente reporte Darío Noticias La epidemia La epidemia del dengue En Nicaragua Ya ha causado 10 muertes En lo que va del año Informó este lunes Rosario Murillo La vicepresidenta Del país La última actualización De la Organización Panamericana De la Salud Del 9 de agosto Indica que León Chinandega Carazo Masaya Masaya Y Managua Son los lugares Con mayores tasas De incidencias Del dengue Con relación A la presentación Por grupos de edad Las tasas De mayor incidencia Se observan En los grupos Etarios De 5 a 9 años De 6 a 14 años Y los menores De 1 año Según la Organización Panamericana De la Salud Entre las recomendaciones Del organismo Está intensificar La vigilancia De la enfermedad Revisar Los planes De emergencia Y fortalecer E intensificar La vigilancia Y el control De vectores Entre otros El dengue No da tregua En el país Ni en Centroamérica Nicaragua Lidera la lista De los países Con más casos Aunque mantiene Una cifra baja De mortalidad Rosario Murillo Informó que La semana pasada Aumentaron en un 15% Los casos sospechosos Y confirmados Comparados A la semana anterior Dijo además Que 6.476 Casos de dengue Contabilizados En la semana anterior Para un total De 67.000 casos Aunque en sus declaraciones Afirmó Que no eran Números cerrados Darío Noticias El ex prisionero político Y líder del movimiento Campesino Medardo Mairena Declaró Este día martes Que aún No existen las condiciones En nuestro país Para que Los exiliados Nicaragüenses Que están en Costa Rica Retornen Veamos Darío Noticias No es cierto Que hay condiciones Para retornar Porque Solamente Por el hecho Que tuvimos Participamos En una marcha Cívica Con nuestros hermanos De lucha Que fue el reto Que asumimos De los diferentes Movimientos En el exilio ¿Verdad? Como es la unidad Entonces llamamos A una marcha Llamada la unidad No solamente De nombre Sino porque Allí nos pudiésemos Reencontrar Y luchar Por esa verdadera unidad No hay condiciones Para que ellos puedan retornar Es vergonzoso Saber De que O sea Llegas a un país Democrático Y te reciben bien Pero lo vergonzoso Es retornar A Nicaragua Y que las Disqueo Autoridades De Nicaragua O sea Nos vean como Como unos sujetos Peligrosos ¿Verdad? Y nos dan asedio Y nos dan persecución Ni siquiera es migración De otro país Que nos investiga Sino migración De O sea De mi mismo país De mi Nicaragua De Nicaragua De todo El día de ayer Tuvieron retenido A los estudiantes A los jóvenes También tuvieron retenido Este A campesinos Que también veníamos En el caso de Don Freddy Y Nava Y Kenia Gutiérrez En las fronteras En Peña Blanca Y posteriormente Una vez que vinieron Aquí a Managua Igualmente Intentaron secuestrar Una vez más A Kenia Y a Don Freddy Nava ¿Verdad? Al cual Si no ha sido Por la ayuda Del pueblo De las personas Que estaban ahí Se nos hubiesen Llevado secuestrados Y eso es evidente Está en las redes sociales En Taitano Video Donde ellos pretendieron Llevárselos secuestrados Una vez más Entonces ¿De qué Retorno seguro Están hablando? Pues están diciendo Que ellos retornan Y siempre siguen Secuestrando ¿Cuál es el delito? Darío Noticias Este martes De acuerdo a la Organización Católica Por el Derecho A Decidir 44 mujeres Han sido víctimas De femicidio En lo que va del año Veamos El siguiente reporte Darío Noticias Tres mujeres Murieron en menos De 24 horas En Nicaragua Dos en Esteli Y una en Managua Elevando a 44 Los femicidios En lo que va del año Y alarmando A las organizaciones Nicaragüenses De mujeres Que observan Un rápido avance De los casos En comparación Con los años 2018 y 2017 Cuando hubo 57 y 51 Femicidios Respectivamente Para las activistas Nicaragüenses El machismo Sigue siendo La principal Causa de muerte De las mujeres Para ellas El hombre Quiere demostrar Su dominio A través del Abuso de poder El promedio De los femicidios Por mes Es de 5 a 7 casos Católicas Por el Derecho A Decidir Informó Que en el mes Con más femicidios Contabilizados En el país Es julio Con 7 casos En agosto Han habido Hasta el momento 4 femicidios A este panorama Se le suma El caso De las mujeres Desaparecidas Que según La red de mujeres Contra la violencia Hasta el 8 de agosto Apuntaba a 10 De las cuales La mayoría Terminó en femicidio El principal Autor De los femicidios Es la pareja Ex pareja O algún conocido Y el 78% De los casos Quedaron En la impunidad Mujeres Entre los 19 Y 34 años Encabezan La lista De los femicidios En Nicaragua Darío Noticias Mañana León Estará celebrando A la Asunción De María Todo el equipo De Radio Darío Les invita A que nos acompañen Mañana A las 3 de la tarde Frente a nuestros Estudios centrales Que se ubican De emergencia Del Hospital Eodra Una cuadra Y 75 varas Hacia el este Los esperamos A partir de las 3 de la tarde Para compartir Junto a ustedes La gorra tradicional Mientras tanto Vamos a hacer Nuestra primera pausa Dejamos con ustedes En nuestra campaña Nicaragua Te quiero libre Tengo fe Nicaragua libre Tengo fe En que no har falta Más dolor Tengo fe Duelen el alma Son tantas vidas Que no vuelven Más Hierven la sangre Tantas familias Que sufriendo están No te das cuenta Que al disparar Matas tu alma Cuanta inconsciencia Donde quedó Donde quedó La empatía Humana Creo en vos Nicaragua libre Creo en vos Nicaragua llena de color Nicaragua libre Creo en vos Nicaragua libre Creo en vos Gracias por continuar Informándose con nosotros Este martes En Costa Rica El Centro Internacional Para la Justicia Reveló un informe En donde Expone las agresiones Del gobierno De Nicaragua A los pueblos indígenas De nuestro país Esto O dentro de esto Dentro de las agresiones Que reporta Este informe Se registra La expropiación De las tierras A los pueblos indígenas En el Caribe Norte De nuestro país Darío Noticias Primero Bueno El informe Como ustedes sabrán Se centra En 12 comunidades Indígenas Miskitu De la Costa Caribe Norte De Nicaragua El conflicto Parte de una disputa Por la tierra Tenemos a las comunidades Que en el marco De la legislación Nicaragüense Que es una legislación Que en el papel Es muy completa La constitución Reconoce los derechos De los pueblos indígenas Hay una ley La ley 445 Que se promulga En 2012 Y que reconoce La propiedad colectiva De los territorios indígenas Pero La realidad Es que del papel A lo que viven Las comunidades Día a día Hay una brecha Muy grande A pesar de que Los territorios indígenas En la Costa Caribe Norte Cuentan con títulos De propiedad colectiva El Estado Ha fallado En completar Las tres etapas Para que se cumpla Este proceso Está la demarcación Que implica Que los territorios Sean identificados Geográficamente La titulación Que implica Que el Estado Otorga a las comunidades La propiedad En título De estos territorios Y una tercera etapa Que es el saneamiento Que el saneamiento Es básicamente El proceso Por el cual Las personas No indígenas Que habitan Los territorios De las comunidades Son Trasladadas A otros espacios Fuera de los territorios Indígenas Es en este punto Que el Estado Ha incumplido Y ha fallado Y a partir de eso Se detona El conflicto Que da vida A este informe Pasa lo siguiente Hay grandes grupos De personas Que son conocidas Como terceros O colonos Que son personas No indígenas Provenientes Del pacífico O del interior Del país Que van A los territorios De las comunidades Indígenas Se instalan ahí Y comienzan Un despojo Este despojo Si ya El hecho De que estén ahí Implica Una violación A los derechos Territoriales De los pueblos Indígenas Se ve agravado Por los mecanismos De violencia Que son implementados Para apropiarse Con las tierras Muchas de estas personas Aducen Tener títulos De propiedad Muchos de ellos Falsos Y otros incluso Otorgados por autoridades En total inobservancia De la ley Y amparados Y amparadas Bajo estos títulos Ilegales Lo resalto Exigen La tenencia De la tierra Darío Noticias Gracias por seguirse Informando Aparentemente El narcomenudeo Y el consumo De drogas No tiene nada Que ver Con la crisis Que atraviesa Nicaragua En el siguiente reporte Preparado por nuestra Periodista Katia Reyes Expone como La crisis Que inició A partir del 18 De abril En nuestro país Ha beneficiado Al narcomenudeo Y también Ha aumentado El consumo De drogas Darío Noticias Durante años Durante años El gobierno Y el ejército Nicaragüense Han asegurado Que Nicaragua Cuenta con un muro De contención Contra el narcotráfico Nuestra posición Geográfica En el centro De América Nos convierte En parte De una ruta De transporte Internacional Para toneladas De droga Que van del sur Al norte De América Cada año El periodista E investigador En temas De seguridad Nacional Roberto Orozco Comparte Algunos datos Al respecto Los flujos de drogas Permanecen igual Independientemente Del famoso muro De contención Que dice el Estado Tiene en Nicaragua Para combatir El narcotráfico Los flujos de drogas Se están moviendo Por aire Tierra y mar Y pasan por Nicaragua A un nivel De 900 toneladas Por año Que son Las que se producen En Sudamérica Principalmente El 80% De esta droga Llega a Estados Unidos Y muy poca De la que va A Estados Unidos Se dirige a Europa Según Orozco Ser parte De la ruta De transporte De droga Ha vulnerado La seguridad Nicaragüense Una pequeña parte De esa droga Queda en el país Y de allí Se distribuyen A los expendios En los barrios Rivas, Managua Y Blufill Son identificadas Como las plazas Más importantes De distribución Y consumo Así fue Como el narcomenudeo Llegó a Nicaragua Para quedarse Desde abril del 2018 La policía Se encuentra Enfocada En reprimir Protestas Ciudadanas En contra Del gobierno De Daniel Ortega Antes de esa fecha La policía Informaba Frecuentemente Acerca de la lucha De la institución Contra la narcoactividad Golpes Que tienen por blanco Pequeños expendios En el estudio De la modalidad Operativa De la policía Nacional Lo que se ve Es que hay una Contante Se golpea El expendedor Una familia En algún barrio Determinado Que trata De sobrevivir Distribuidores Connotados Que ya Que los ves Crecer De la noche A la mañana Eso Eso son pocos Los que se golpean Por último En notas internacionales El régimen De Nicolás Maduro En Venezuela Ha ordenado A través Del Tribunal Supremo De Justicia El enjuiciamiento A cuatro Diputados Opositores Asimismo A través De la Asamblea Nacional Constituyente De ese país Se ha ordenado También El allanamiento A las inmunidades De estos cuatro Diputados Opositores Veamos el siguiente Reporte En noticias Internacionales Darío Noticias Los legisladores José Guerra Tomás Guanipa Juan Pablo García Y Rafael Guzmán Fueron acusados Por los delitos De traición A la patria Conspiración Instigación A la insurrección Usurpación De funciones Entre otros Del mismo modo Fue allanada Su inmunidad Parlamentaria El legislador Juan Pablo Guanipa Hermano de uno De los afectados Advierte Que el gobierno En disputa Viola claramente El estado De derecho Los destructores De la democracia Nosotros tenemos La responsabilidad De seguir luchando Y de seguir ejerciendo Presión Hasta que logremos Que este país Pueda encontrarse Entre tanto La voz de América Examinó El sentir De algunos ciudadanos En las calles Del país Hay desesperanza Y hay miedo Porque la gente No está escuchando De sus dirigentes Nacionales Lo que de verdad Necesita oír La gente Ya no quiere Seguir en unas caminatas En unos llamados Vagos Inútiles Vacíos Otros afirman Que a pesar De las amenazas Mantienen La disposición De luchar Tenemos que hacer Un esfuerzo Enorme Porque no podemos Conformarnos Con esta situación De país No podemos Conformarnos Con esta Venezuela Tenemos que Buscar La Venezuela Nueva El presidente De la oficialista Asamblea Nacional Constituyente Diosdado Cabello Por su parte Designó a una comisión Que evaluará El mejor momento Para realizar Elecciones legislativas Como esas elecciones Son las que vienen Chillen Llueva Truene O relampaguee Son las que vienen Falta definir La fecha Álvaro Algarra Voceamérica Caracas Darío Noticias Hasta aquí las informaciones Gracias a cada uno De ustedes Por habernos acompañado En estos 20 minutos E información A través de nuestro Noticiero Noticias Live Será hasta el día de mañana Recuerden la invitación Los esperamos En la celebración A la Asunción de María A partir de las 3 de la tarde En la gritería Chiquita Que estaremos celebrando Frente a nuestros Estudios centrales De Radio Darío La dirección De emergencia Del Hospital Leodra Una cuadra Y 75 Baras Hacia el Este A partir de las 13 de la tarde Los esperamos Gracias por su sintonía Tengan buenas noches Darío Noticias Sistema Informativo Darío Noticias Estamos a continuar Con la información Porque la madrugada Nuevamente se desató Darío Noticias La manera más eficiente De informarte 89.3 Calidad que se escucha Darío Noticias 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 Gracias. Gracias.